Hola amigos, pues los saluda Ana el Parado Lipstick Fables. Hoy estoy acompañada de mi esposo Jorge Cordero. Exactamente, aquí estamos. Presente, estamos tomando alguito, salud. ¿Y por qué estamos tomando hoy? Hoy tenemos una noticia muy bonita, pero bueno. Para empezar, obviamente vamos a aclarar aquí por qué no he estado subiendo videos la semana pasada y este martes. Como saben, pues tuvimos el huracán Irma y afortunadamente no pasó a mayores en nuestra área. Pero pues eso nos obligó a guardar nuestra mercancía, a proteger nuestras máquinas. A parar todo el negocio. A parar todo el negocio. Entonces por eso se me hizo súper difícil subir videos la semana pasada. Y todavía este lunes donde estábamos, que era en la casa de la mamá de Jorge, mi suegra, no hay luz. Entonces en la casa de mis papás sí hay luz. No hay internet, pero nos estamos compartiendo internet de mi celular. Y bueno, para hacerles la historia larga, corta, estamos bien. Solo que he estado ocupada. Y bueno, hoy vamos a hacer un video. ¿De qué va a ser el video? Bueno, vamos a hacer como dos en uno, ¿verdad? Decidimos hacer el video de no edición. Donde no editas, donde simplemente hablas. Entonces. Todo lo que yo voy a hablar tú no lo vas a cortar. Sí, no. Porque la de novio tú cuéntate muchísimas cosas. No, porque Jorge habla demasiado. Jorge habla demasiado. Y yo sé que hay un tiempo límite de cinco minutos. Pero no le vamos a poner tiempo límite porque queremos compartir con ustedes nuestra historia de algo más bueno de lo que vamos a hablar. Pero bueno, vamos a hacer ese video de no editado. Así que el punto es no editar, no poner música, no poner nada en el video. No musiquita de sonido. Nada de sonido. Que para mí honestamente es como que súper porque, ok, ahorita la cámara cortó y no fuimos nosotros. Así que no vale. Como le iba diciendo, en edición uno gasta bastante tiempo. Así que este challenge me gusta. Ah, pues podemos hacer más videos de así. No, no, solamente este. Ah, ok. Entonces para agregarle un poquito de sazón, estamos con Jorge Cordero, mi esposo. Sazón, si yo soy como lento. Jorge, Jorge es el típico, el típico man que dice cosas y no las piensa, ¿verdad? Entonces como que uno se queda. Gracias a Dios cuando compartí la historia de cómo nos conocimos, tuve la habilidad de cortar porque era 40 minutos de Jorge hablando mentiras. Pero a la gente le gustó. Sí, a la gente le gustó. Pero bueno, ahora vamos a hablar el tema sin editar. Y no era mentira. No, alguna cosa sí. ¿De qué vamos a hablar el tema? Ok, amigos, finalmente vamos a estar compartiendo con ustedes algo que ha estado como en nuestro pecho, tratando de nosotros hablar del tema. Y lo he hablado en Snapchat, si me siguen por ahí, que es Lipstick Fables. Lo he compartido, pero no había dado muchos detalles porque yo al menos soy el tipo de persona que espera que las cosas pasen, que sean oficial, que digan, ya se puede decir, ¿verdad? Claro. Para compartir eso. Y es que finalmente... Tenemos efectos especiales aquí. Tenemos efectos especiales, aunque no vayan a ser profesionales, ¿verdad? Finalmente, tenemos casa. Cheers. Ya tenemos casa, pero todavía está al 90% mismo. Está al 90%, pero más del 50% para mí es como oficial, ¿verdad? Claro, claro. Entonces, pensé que sería buena idea porque mucha gente, miren, ustedes no entienden cuántas veces yo he hecho live streams y me preguntan, ¿dónde está Jorge? ¿Y dónde está Jorge? Nosotros nos casamos el 19 de enero de este año, 2017. Llevamos ya... Ay, ¿cuándo llevamos casados? Enero, febrero, marzo, abril. Nueve meses. Ok, aquí tenemos nueve meses, supuestamente. Sí. Ocho meses. Ocho meses. Ya bajó. Enero, febrero, marzo, abril. Mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. No, octubre. Ocho meses. Ocho meses. Llevamos ocho meses casados y no vivimos juntos, ¿verdad? Wow. Para muchos de ustedes va a ser una sorpresa, para alguna gente va a ser como que ya saben. Pero hoy vamos a explicar el por qué, sin edición, sin edición. Sin cortes. Sin cortes. El por qué pasó eso. No sé si vos quieres empezar o yo quiero empezar o cómo. Como tú quieras. La dama primero, si quieres comienza tú. Ok, yo voy a empezar. Entonces, amigos. Como saben, nosotros nos comprometimos a los nueve meses de estar en una relación. Podríamos decir que es un compromiso temprano, ¿verdad? Para ti, para mí, no. Bueno, para mí sí. Creo que era un compromiso temprano. Pero, este... Pero tú lo aceptaste. Sí, yo sé. Yo nunca he dicho. Tú me vas a estar temprano. Ok. Pero bueno, yo lo acepté. Entonces, como les iba diciendo. A los nueve meses de estar en compromiso, estábamos como muchas cosas estaban pasando al mismo tiempo. Estábamos empezando a trabajar juntos. No, ya estábamos trabajando. Ya estábamos. Bueno, pero estábamos como en el comienzo de lo que era, ¿no? Sí, claro. Lo que era como la asociación de nosotros. Nos asociábamos también el negocio. Exactamente. Entonces, era como que estábamos cuando empezamos con esto y gracias a Dios hemos ido creciendo, nos ha ido bien. Nuestro enfoque principal ha sido eso. La compañía, todo el dinero que se gana, invertir en la compañía. No lujos. No mucho lujo, la verdad. Entonces, bueno. Póngale que estuvimos entonces, sin mentirle, dos años casi en compromiso. Que ya me estabas atacando tú, que me estabas diciendo, solamente te comprometiste para amarrarme. No, lo que pasa es que el cordero siempre sacaba esa carta de, ay, la tarjetita de, estás comprometida, estás comprometida. Bueno, el punto es, amigos, de que a los dos años, yo les dije a Jorge, yo creo que si no nos casamos ahora, nunca nos vamos a casar. O sea, no podemos estar así. Pero, ¿por qué no nos habíamos casado? Porque habíamos estado muy ocupados. Los dos también no somos muy buenos organizando cosas, creo yo. No, no somos. No es que yo soy más ordenada que vos, obvio. Pero yo soy más organizando porque lo demostré en la boda. Ok, ese es otro tema, aparte. Pero lo que les quiero decir es que prácticamente, amigos, nos tomó tanto tiempo, nuestro trabajo consumió tanto de nuestro tiempo que la boda como que la dejamos de último. Y llegó un momento como que les dije, no, tenemos que casarnos, buscamos wedding planner, Mónica Pineda, por cierto, súper mega recomendada. La pueden contactar. Empezamos a hacer planes y bueno, ya saben, la boda fue en enero. Pero tú me dijiste a mí que si no, nos casamos para afuera. O te casas ya dos años. Yo nunca te dije eso. O para afuera, dijiste tú. Yo nunca te dije eso. ¿Right now o para afuera? No. ¿Verdad que nunca dije eso? Decirlo, decirlo. Ella no estaba ahí cuando lo pasó. Pero bueno, amigos, el punto es que nos casamos. Finalmente, el 19 de enero de este año, salió la boda de nuestros sueños. Pero déjame explicar. Déjame explicar ahí porque ya... Oh my God. Este es mi break para... Sí, para que se beba su vinito. Bueno, mire, lo que pasa, hicimos lo de la boda, que fue una boda espectacular. La boda de nuestros sueños, porque fue de los dos. Y entonces, nosotros nos íbamos a mudar antes que la boda, ¿te recuerdas? Oh, verdad, verdad. Eran dos meses y buscamos un lugar bien precioso que nos encantaba más. Era como un sueño. Yo fui la que lo fui a ver primero. Ajá, pero era bien bonito. Era bello. Y entonces nosotros lo íbamos a rentar. Ah, no, no, espérate. Me estoy confundiendo de lugares. Ya sé qué lugar me decís. El de Ignacio. Sí, sí, el de Ignacio. Y entonces nosotros lo queríamos. Él era como bello, encantador. Le pasa, no te voy a decir que era muy grande. Pero era bello. Era precioso. No se puede... No, o sea, precioso, precioso. Entonces yo le dije a Ana, porque nosotros somos gente humilde, no somos de familia rica. Ah, ahorrativos. Ah, ahorrativos. Ajá, boom. Bueno, ahorrativos sí. Ah, ahorrativos. Ah, ahorrativos se puede decir. Y entonces tampoco queremos gastar dinero de más. Y entonces... ¿Por qué? ¿Puedo agregar algo? Dale, dale. Ok, a diferencia de muchos rumores que se dieron durante nuestra boda, que lamentablemente, pues, pasó eso. Se dijo que nuestra boda había sido patrocinada un 100%, que hasta un diario... No, no. ...importante. No. Lo importante lo dijo, que para mí perdió prestigio. No, nuestra boda no fue completamente patrocinada. Tuvimos canjes, claro que sí, que es trabajar con compañías. Y al final les benefició porque, claro, hicieron un excelente trabajo nuestra boda, de verdad, que a nosotros en lo personal nos encantó. Claro que sí. Eso sí lo hicimos, pero créanme que nosotros tuvimos que pagar dinero de nuestra bolsa para tener una boda, pues, la boda de nuestros sueños, la verdad. Claro, claro. Y la pasamos súper bien, es como una de las mejores noches. Creo que es la mejor noche que yo he vivido en toda mi vida. No, ahí nos gozamos todo. La gozamos todo. Entonces, bueno, entonces es eso. Acerca lo de la boda también, que iba a decir, que lo que hicimos, todos lo hicimos con esfuerzo. Y, un ejemplo, lo que hicimos es, un ejemplo, íbamos a hacer lo que de bizcocho. Y la persona me decía, yo le decía, mira, vamos a hacer lo de bizcocho. Y si usted quiere, mira, podemos hacer un arreglo donde yo le beneficie, usted me beneficie. Entonces, a veces lo hacían que sí y a veces decían que no, nosotros no era nada obligado. Claro. Pero, hay gente que me decía, mira, yo te voy a dar un ejemplo de bizcocho gratis, un ejemplo que no fue el caso. Y tú me das promoción y yo le decía, no, mira, yo te voy a pagar por el bizcocho y te voy a dar la promoción, ¿me entiendes? Solamente ayúdame un poco, porque tampoco somos, tampoco fuimos abusivos. Nosotros somos, yo principalmente, en ese aspecto, yo apoyo mucho y respeto mucho el talento. Claro, y el trabajo de los demás. Y el trabajo de los demás, y hay que pagar. Uno no puede estar beneficiándose y que dame todo gratis. No, no, no. Hay que pagar. Pero, en ese caso, para hacer una boda lo más bonito que podíamos y con el presupuesto que teníamos, tuvimos que hacer, como tú sabes, tratar de ayudarnos. Y la gente que le ayudamos, un ejemplo, ¿cómo se llama el fotógrafo? Luis. Oh, Luis Abate. Un saludo a Luis Abate, síganlo en sus redes. Es de Luis Abate, lástima que no puedo hacer la acción. Pero de Luis Abate, sí, o sea, toda la gente que nosotros escogimos es gente que, algunos tenían mucha experiencia. Pero yo no iba a decir eso. Lo que le iba a decir es que Luis Abate, cuando le hicimos lo de Luis Abate, me dijo, hey, Jorge, de verdad que la promoción que me hizo Ana me ayudó muchísimo. Porque perdí un porciento con ustedes, pero seis gente, diez gente, clientes, gané y ganó. Tú sabes, es como una promoción que al final ellos no perdieron. Todos ganamos. Nos ayudamos el uno a los dos. Y eso es lo que quiero que la gente vea, que no es algo feo, sino algo bonito, es tratar de ayudarse uno al otro. Exacto. Ok. Yo creo que yo te hubiera editado como tres minutos de todo lo que hablaste ahorita. Así es la vida, por eso me gusta este video. Eso es lo que le gusta a Cordero. Sí. Para regresar al punto principal de este tema. Ok. Cuando pasa la boda, a los dos meses, a dos meses antes de la boda, decimos, bueno, vamos a buscar, dijimos, vamos a buscar un lugar para rentar. Buscamos este lugar que nos encantó. Nos pedían un montón de cosas, pero da la casualidad que en diciembre, ese mes de diciembre, o sea, un mes de la boda, nos tocaba viajar mucho. Teníamos que ir a Honduras para ver cosas de la boda. Y habíamos planeado un viaje a Santiago, República Dominicana. Como saben, Jorge Dominicano. Entonces nosotros dijimos, ¿para qué vamos a rentar un lugar? O sea, ¿para qué vamos a gastar dinero? Dos meses. Exacto, dos meses porque tenés que pagar adelantado. ¿Para qué vamos a gastar dinero en eso cuando lo podemos gastar en otra cosa? No, que no lo vamos a utilizar. Exacto, no íbamos a estar viviendo ese mes ahí. No, dos meses, no era un mes. Exacto, entonces dijimos, bueno, casémonos y cuando regresemos, pues vamos a vivir juntos. Claro, no, vamos a vivir ahí. Exacto. Ok. Pasa la boda, espectacular, bella, hermosa. Y regresamos aquí a Miami. Y empezamos a buscar lugares y empezaron a ponernos, bueno, empezamos a ver otro lugar. Porque al parecer el precio que nos habían dado de ese lugar que nos encantaba después subió. Entonces yo les dije, Jorge, o sea, nada que ver. Yo no voy a estar pagando X cantidad de precio por ese lugar. Algo fue que pasó. ¿Qué es lo que pasó? Ay, Dios mío, ya se acuerda de todos, ¿no? Lo que pasó fue que nosotros queríamos rentar. Exacto. Pero Ana tuvo la brillante idea, que yo le doy mi mano a Torcer, que ella fue, que ella dice, mira, Jorge, pero si nosotros, había una aplicación que ella estaba buscando. Y decía, mira, Jorge, pero aquí si uno compra, uno paga casi lo mismo de renta. Y entonces vamos a ver si nosotros podemos calificar. Claro, eso fue, póngale, no, pero es que no estás contando bien. Porque cuando regresamos de Honduras, mi amor, nos estaban subiendo el precio del lugar que nos gustaba. Yo busqué otro lugar que me gustaba también. Y entonces empecé a como acranear y dije, bueno, voy a ver si yo comprara, porque estaban buscando apartamentos de dos cuartos, ¿verdad? Pero yo dije, voy a ver si yo comprara cuánto sería. Entonces, de acuerdo a los números, era mucho más económico. Claro. Y nosotros, honestamente, no estábamos en plan de comprar. No. Pero, este, al menos yo he aprendido eso de mis papás. Mis papás donde ellos viven ahora es un lugar pequeño. Pero ellos son dueños del lugar. Yo dije, no, pues, no hay mejor cosa que pagar tu propio lugar, ¿verdad? Claro. Y como que empezamos a buscar, como que se nos viene esa idea, buscamos un realtor. Y de ahí empezó esa odisea de buscar un lugar para mudarnos comprado. Claro. Entonces, por eso es que nosotros decidimos al final no mudarnos, no alquilar, para poder, pues, ahorrar ese dinero. Sí. Y... Eso fue después de la boda. Después de la boda. Y después puede invertirlo. Entonces, bueno, eso ha tomado ocho meses. Ok. Se paró otra vez. Y cambia esa cámara y le estoy diciendo que la cambia. Ok. Entonces, ¿cómo le voy a diciendo? Ella se para sola. No, eso es normal que pase. Ah, ¿es normal? ¿Todas las cámaras lo hacen? Sí, todas las cámaras. Bueno, señores, ustedes que están ahí viendo, yo quiero ver si todas las cámaras se paran normalmente. Porque yo no sé de cámara, pero aquí la profesional me dice que sí. Ahí van a decir los comentarios. Mi pensamiento me lo ha llevado, me lo ha llevado. Te lo llevé. ¿Cómo le va diciendo? Por el viento. Ya, ya no sé lo que iba a decir. Ok. Como le iba diciendo, entonces, prácticamente fue eso que decidimos comprar. Ah. El que ha buscado casa, el que busca apartamento, townhouse, lo que sea, sabe que encontrar un lugar es difícil, como el lugar de tus sueños, que tenga todas las cosas que vos buscas y cada quien tiene sus necesidades. Pero espérate. Las cosas que quiere. Hay que decirlo primero. Pero lo que pasó, mira, primeramente teníamos, después que tuvimos el sueño de que queríamos una caja, teníamos que ver si nosotros calificábamos para la casa. Y entonces eso fue un proceso. Ese fue otro proceso porque primero nos dijeron que no, después que sí, después tuvimos que ir de una persona a otra persona. Teníamos que esperar un año. Nos habían dicho un año porque en realidad lo habíamos hecho como el año pasado, ¿te acuerdas? Sí, sí. Pero bueno, es una sola historia, un solo chorizo, como dice la mujer del video, Nicarón. No sé, exacto. Pero el punto es, amigos, de que todo toma tiempo y en ese tiempo, obviamente, claro, hay gente criticando, hay gente preguntando, hay gente como que curiosa. Porque yo sentía como que te ponía mucho preso, mucha presión porque decían, ay, se casaron y viven juntos. Están casados y no tienen dinero ni para mudarse. O están casados y no viven juntos. O se casaron ese dinero en la boda y ni para casa tienen. Exacto. O se casaron solo por show. Pero no, créanme que no, nuestro matrimonio es 100% real, obviamente, hello, ante los ojos de Dios. Y nada, son circunstancias que pasaron y obviamente nosotros no nos íbamos a dejar, a llevar por crítica para ver cómo nosotros administramos o invertimos nuestro dinero. Y la verdad que estamos súper felices porque el lugar que hemos encontrado, amigos, o sea, es como, nos costó. Y Ana estaba triste. Y tú también estabas triste porque en la primera casa. Sí, verdad, porque vimos una casa que nos encantó. Que Ana le encantó, a mí no me encantaba tanto. Y al final la quitaron del mercado, ni la vendieron, la quitaron del mercado. Y en depresión, que se diera comida, no me acuerdo qué, como chicken wings por la depresión. Wow, qué depresiva. Y bueno, el punto de, amigos, que finalmente encontramos el lugar de nuestro sueño, un saludo a María Estrada, de verdad, que es nuestra realtor. Que nos ayudó. Y ella nos ayudó. Dominicana. Dominicana. Y ella como que sabía, como que al final ella sabía qué es lo que buscábamos. Entonces, al final nosotros como que, ok, María, si usted piensa que nos va a gustar, la vamos a ver. Porque llegó un punto que estábamos viendo tantas propiedades y nada. O sea, no nos gustaba, no nos gustaba, no nos gustaba. Y cuando vimos esta, era como que sí, esta es, nos encanta todo. Y también tomó su proceso, tomó, o sea, tuvimos que hacer otras cosas ahí. Sí, ya tenemos ocho meses. ¿Ocho meses? Ocho meses casados, tuvimos ocho meses buscando casa. Y en Miami es bien difícil también comprar casa, porque la gente está comprando casa. Eso es, si hay una casa abierta, ya hay como 50 gente. Exactamente. Y pagan mucho más para que cogerla, y entonces es bien difícil ahora comprar casa. Pero gracias a Dios, estamos bendecidos. Sí, conseguimos casa, estamos súper felices. Una casa moderna. Una casa moderna, o sea, para nosotros está bien. Yo creo que eso es lo importante, que cuando estás buscando tu casa de tus sueños o tu apartamento. No, y es nueva, de caja. Lo de tus sueños. A todo el mundo le gusta, ¿verdad? Sí. A la hija mía también le gusta. A la hija le gusta también. Así que estamos súper felices, amigos. Y, o sea, yo no aguanto las ganas por compartirles el lugar ya cuando lo tengamos. Podemos hacer un tour como desde el lugar. Para que lo vean. Así vacío. Es pequeño, pero creo que para nosotros está súper bien. No, son tres habitaciones. Tres habitaciones. Dos baños y medio. Y tiene un garaje. Es muy moderna también. Bien moderna. El setup es muy moderno. Dos plantas. Ay, love it. Es bien bonita. Ok. Pero, mi amor, también quería decir algo. Y eso viene para todo el mundo. Miren, señores. Todo en la vida es sacrificio. Y más para la gente que se la gana trabajando diariamente. Aunque la gente te critica, como en parte de nosotros que nos criticaron por ocho meses. Se hicieron una boda grande. Ni caja tienen. Qué vergüenza. La boda patrocinada. Parece que no están ni juntos. O sea, muchísimas cosas feas. Y, Jorge, ¿dónde están? Y no están juntos. Oh, Dios mío. Entonces. ¿Y qué está haciendo, Jorge? Y todo eso. A mí, gracias a Dios, nunca me afectó ni a Ana. Pero, si te puedo decir que no se lleven de nadie. Llévense, sacrificiense. Porque a mí era difícil también no estar al lado de Ana. Entonces. Claro. Es un sacrificio. Pero, al final, un sacrificio que vale la pena. Porque ahora vamos a tener nuestra casa junta. Y nuestra familia junta. Y nuestra familia y nuestros hijos. Y ya Lía también va a tener su propio cuarto y su propio hogar. Y eso no tiene ningún precio. ¿Me entiendes? Entonces, por eso le digo yo. No se desesperen. No se lleven de la gente crítica. Sacrificiense por lo que usted quiera. Exacto. Y haga lo que usted sepa que le conviene a la larga. O sea, si. Claro. ¿Qué importa lo que digan? Es tu dinero. Vos sabes qué haces con él. Qué dejas de hacer. O cualquier tipo de decisión que vos llegas a tomar. Es porque vos sabes que a la larga es lo que te beneficia. Y nadie sabe pues qué es lo que pasa tras bastidoras. Así que estamos súper felices de compartir esto con ustedes. Claro. Nos dieron la noticia hoy. Nos dieron la noticia hoy. Nos dieron la noticia hoy. Hoy mismo. Y estábamos súper emocionados. O sea, como que ya más o menos pues hemos estado en este proceso de que sí, de que es por la de nosotros. Pero hasta hoy era como que 90%. Sí. ¿Verdad? Al menos que pasa algo terrible. No creo que pase algo terrible. Lo hubo. La verdad. Ok. Pero bueno. Eso es todo, amigos. Yo creo que hablamos demasiado ya, ¿verdad? ¿Tú crees? Sí. Vos hablas mucho, amor bello. Wow. Pero bueno. Este es un video sin edición. Así que este... Y otra cosa. Si le gusta como yo hable, digan en comentarios. Porque siempre me critican que yo hablo mucho. Pero yo digo, a la gente le gusta que le expliquen y que digan cosas específicamente. Pero si le gusta, ustedes me dicen. Y si no, para la próxima me callo más. Aunque tú hablas más que yo 100 veces. Claro. Pero yo hablo más claro. Vos hablas y es como todo un... ¿Cómo? Enredado. Wow. También quiero decir que por primera vez, yo a propósito, esto fue a propósito, traté de combinar con Cordero. Sí. Nunca combinamos. Nunca combinamos. Nunca combinamos. Bueno, discúlpame que estoy barbú y pelú, pero el problema es que no hay... El huracán Irma te llevó. No hay luz. Como 80% de Miami no hay luz. No, la verdad que sí. Aquí estamos prestigiados de tener luz. Así que eso es bueno. Pero ahí estamos pelú, pero... Pero sanos y salvos. Que es lo importante. Sí. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Ya saben que me pueden seguir en mis redes sociales como Twitter, Instagram, Facebook, Snapchat y Twitter. Obviamente YouTube también suscríbanse. No voy a poner nada de pichinguitos ni nada. Este video va así. Pero sí, es Lipstick Fables. Así me pueden encontrar en todas las redes. Y Jorge Cordero es Jorge Cordero. Aunque no usa mucho sus redes, ¿verdad? No, no, no lo usa mucho. Pero no es más, Jorge Cordero. Y me pueden ver por Facebook, Instagram, 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 YouTube, mentira. Solamente Facebook e Instagram. Eso lo ha... Ah, no, solamente, ¿verdad? Sí, ya. Sí, en Snapchat no lo agreguen. No, me lo cortaron. Ok, cuídense amigos. Los veremos en la próxima. Chao, Link. Bye. Chao, Link. Chao, Link. Bye.